¡Oh, no! ¡El agua ha entrado en la casa! ¡Ven aquí! ¡Se acerca la inundación! ¡Debemos evacuar! ¿Qué debemos hacer? ¡Tengo una idea! ¡Vaya! ¡Berry es tan inteligente! ¡Beba! ¡Bonnie! ¡Billy! ¡Mami! ¡Es peligroso! ¡Papi! ¡Por suerte, Papá Berry apareció a tiempo! ¡Pero el agua sube más y más! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ah! ¡Berry tiene una manera de ayudar a Papá! ¡Papá Berry es muy amable! ¡Para ti! ¡No llores! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Papá, intenta encontrar la señal en el tejado! ¡Ayuda! ¡Estamos aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¡El helicóptero está aquí! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami, ¿estás bien? ¡Tengo una idea! ¡Bueno! ¿Adivinas qué va a hacer Berry? ¡Qué creativo, niños! ¡Mírame! ¡Parece que puede ser divertido! ¡Pero recuerda revisar las placas con atención, Berry! ¡Mami, vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Realmente curioso! ¡Me pregunto qué planea hacer esta vez! ¡Vaya! ¿Los dos hermanos Berry planean montar un tobogán interior? ¡Sí! ¡Sí! ¡Jejejejejeje! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Si usas este dispositivo no te sentirás cansada! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Ah! ¡Gracias a la creatividad de Berry y Bonnie, bajar las escaleras ya no es difícil para las mamás embarazadas! ¡Ah! ¡Viva! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ja! 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 ¡Aaah! 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 ¡Híy! ¡Ah! ¡Oh no! ¿Dónde está Ani? ¡Ah! 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 ¡Muy bien Annie! Vamos a tomar un baño. ¡Ah! 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 ¡Alto! ¡Wow! — ¡Anny, mira! ¡Alto, niños! ¡Anny es solo una bebé! Así que tiene que bañarse en su propia bañera. ¡Entendido! ¡Oh, no! ¡Tengo que ir al baño! ¡Mami, yo también! ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¿Por qué se tarda tanto? ¡I! ¡I! ¿Eh? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Eh? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! ¡Déjame encontrarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bonnie! ¡Mamá está aquí! ¡Bonnie tiene dolor de estómago! ¡Traigo medicina para ella! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguá, guá, 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 guá! ¡No deberías ir al baño de mujeres! ¡En el supermercado hay reglas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Gracias!